Música 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 Jueves, con ustedes de nuevo El Chato Brun El mejor y gasto de este año Libre y poderano De Juárez para el mundo El día de hoy Ceviche A la Chato Los ingredientes, pescado Polar Música Piña Naranja Jalapeños Pimones Apio Cebolla morada Pepinos Cilantro Vinagre blanco Bueno, es eso Primero Pimones, vamos a exprimirlos Aquí son Doce limones Doce limones Doce limones Si quieren pueden hacerte Poner uno más bien Dale poquito más Ahí está Doce limones Estos doce limones Vamos a echarle Media taza De vinagre blanco Media taza de vinagre blanco Media taza de vinagre blanco Una taza de agua Pulquificada Dos Naranjito Naranjito Una Y Dos Dos Bien Sal al gusto De preferencia colcha Opcional Un poco de ajo granulado Opcional Un poco de ajo granulado Opcional Opcional también Pimienta negra Al gusto El pescadito El pescadito En este caso Polak Ahora podemos usar también Lapia O el pescadito De su preferencia En este caso Continuamos El pescadito Aquí está Vamos a portarlo Pequeñitos 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 Tiritas Algo así Tiene un poco de hielo Tiene un poco de hielo Eso es lo que están guiando Pero esta es la idea Si Se salga así Lo agregamos Jóvenes Ahí están Bien cortadito Añejándose Y luego Si se encuentran unos camaroncitos Por ejemplo Algo así Yo les encontré estos Para darles un poco más de sabor Quiero ponerles más Eso ya está bien Y ustedes Este ya está Estos camaroncitos Limpios Están limpios Vamos a la Una portadita leve Ahí así Miren Jóvenes Ya lo puse en algo más pequeño Está cubierto Lo vamos a tapar Lo vamos a tapar Se lo va a mover Ocasionalmente Cada media hora Digamos Un mínimo de dos horas Puede ser más Pero mínimo dos horas Al degrador Al degrador Jóvenes A cortar Pepino Pepino Por la mitad Le quitamos la semillita Por esto funciona bien Ahí está Ahí así Finito 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 Ahí así Jóvenes Miren Ahí están La cebollita Ahora sigue El que quieran La Cebolla Por ejemplo La cebollita Puede ser Y así Vamos a Finita 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 Y recuerden que Metiendo sus deditos Metiendo sus deditos No se cortan Jóvenes Miren Ahí está la cebollita Y el pepino Ahora sigue El apio Aquí está el apio Previamente Obviamente Y previamente Es correcto o más Previamente Y obvio Lavado Vamos a cortarlo Finamente Lo más fino Que se pueda Si Ahí está Por ejemplo Eso Meten sus deditos Meten sus deditos 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 Y No se cortan Jóvenes El jalapeño Que también es opcional Pueden usar el Otro tipo de cepillo Este lo limpie No tiene semillitas Ni venitas Igualmente Tiritas 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 Lo juntan Lo juntan Lo juntan Y Finito 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 los deditos para adentro y hay que estar ok, sale jóvenes, piña opcional, pero le da un excelente sabor piña fresca igual, igual, igual tiritas, tiritas, ahorita me acaba de recordar este, mi director de cámaras que esto se llama Julián Julián, como es correcto? Julián, Julián, muy bien igualmente, finito, finito aquí están añadiendo los villanos ¿lo ven? finito, finito, finito ¿ven los deditos? metan los deditos y no se va a cortar jóvenes, por último cilantro aquí son manojos, manojos al tanteo, igualmente lo agarran bien firme finito, finito, finito dedito, dedito, dedito para adentro, para adentro para adentro jóvenes, miren que lindo ya pasaron dos horas que rápido aquí está, vamos a mezclar o no, mezclar ¿qué es correcto, Jerry? mezclar vamos a darle una buena esta no es la mejor cosa muy pequeña vamos a agarrar una más grande aquí está esto, está mejor vamos a darle una buena revolcada ¿es correcto, Jerry? revolcada ahí está vamos a darle una buena revolcada una muy buena revolcada y ahorita lo probamos para ver si le falta sal por ejemplo ahí está ¡híjá! jóvenes, miren nomás ya está listo la torre Eiffel vamos a probarlo esto le ponemos un poco de aguacate podría ser tabasco ¡híjá! jóvenes gracias por el favor de esta atención y recuerden ahí está Cocinando la Chato Instagram ahí está síguenos el Chato Eduardo Carrera en Facebook y por supuesto Cocinando a la Chato en YouTube jóvenes y recuerden que el ratón le gusta el queso lo ama lo adora ¿estás así?